¡Honor y gloria a ti, Señor! ¡Honor y gloria a ti, Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Jesús! En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, Pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró, Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿Qué le pido? La madre le contestó, La cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le dijo, Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados, no quiso desahirarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, oramos hoy por las familias y al orar por la familia, le pedimos al Señor que estemos dispuestos, como San Juan el Bautista, a sufrir por la familia, a darlo todo por la familia, para que la familia tenga vida y sentido, según el querer de Dios. Al celebrar hoy el martirio de San Juan el Bautista, también nosotros consideramos la acción profética que tenemos que no será fácil la vida de los creyentes, que tendrá que ser una vida de persecuciones, de condena, de marginación, de exclusión, de cárcel. sin embargo, la vida que nos ha dado Jesús es una vida de certeza, de liberación. Esa vida debe ser llevada también al cabo en la familia. Hoy oramos por nuestras familias, que las familias vivan en paz, en unidad, en buen trato, en respeto y en buena consideración. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para que tengamos familias cada vez más santas. Amén. Amado Señor Jesús, Tú conoces mi corazón. Ser fiel a Ti, Dios mío, es ante todo un don. Por eso hoy te pido la gracia de ser fiel. Amén. Feliz martes, queridas familias.